El cirujano plástico Edgar Contreras, 26 años de acusaciones y malas prácticas médicas, cicatrices, amputaciones y muertes. ¡Cómo nos preparamos! ¡Cómo te dejo aquí! Edgar Contreras, yo pensé que ya el episodio contigo había finalizado, pero sigue igual. Ahora se presenta una paciente que sufre graves daños luego que fue operada estando embarazada. Cada vez que boto un cuadro de eso, pienso que se me ha salido con todo. No te me acerco. Como las cosas... No te me acerco. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Te está llevando Satanás! ¡Te está llevando Satanás! Dándole seguimiento al caso de Manuel Rivera Indizal. Se está hablando de una cantidad de 700 millones de pesos. ¿Eso cuánto tiene que estar en algún lado? Todo lo investigado por el programa es corroborado en el expediente acusatorio del Ministerio Público. Ten cuidado, que ya tu papá tuvo preso. No caiga tu preso también. Esto más este sábado a las 9 por N Investiga.